Música Hey muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí a Cuchindor comentando y estamos en un nuevo vídeo esta vez para decidir cuál va a ser el ganador del sorteo Y como solamente ha venido dos personas pues se me ha ocurrido con los dos equipos del Team Fortress hacer esto Y bueno no sé por qué se me han añadido estos bots y bueno pues vamos a añadir otros bots llamados como los participantes Así tenemos dos bots en cada equipo Bueno como veis aquí el equipo azul es el de The Wizard Y el de equipo rojo es el de Brian Romero Pero bueno solamente aparece Romero no sé por qué Por fallos del Team Fortress o del juego no sé de qué Pero bueno es así Así que bueno aquí se ve el equipo de Brian Vamos a mirarlo desde el punto de vista de los jugadores Si, no, este no, este aquí Por ejemplo A ver quién es el equipo es el ganador Y bueno al parecer de momento está ganando The Wizard Porque está conquistando pero como tarda mucho pues se ganará Me ha ocurrido una idea para hacerlo más rápido Vamos a poner botad y vamos a añadir otros Pues vamos a añadir 8 bots que os parece Ala, para hacerlo más rapidito Si yo creo que así va a ser más rápido No sé por qué Bueno, 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 bueno Esto va a acabar muchísimo más rápido O va a durar muchísimo Bueno, al parecer el equipo de The Wizard Bueno, pues está ganando bastante más Bueno, aquí está bien El punto de vista Muy buena Está ahí Bueno, el ganador de esto Ya se pondrá contento conmigo Y bueno, me pondré yo un poco con el mejor dicho Y le pasaré los objetos Si puedo saldrá un clip al final del vídeo Y si lo he pasado No podré entre semana Como sabéis Porque no puedo estar aquí en el ordenador entre semana Pero los fines Entonces Vamos a mirar el punto de vista del equipo azul El punto de vista de The Wizard Pues ahora está Y yo 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 Bueno, están capturando aquí, mira, aquí está Con los puntos de vista es un poco extraño, bueno, no tiene arma, pero bueno Y además, no tiene arma, pero bueno Ah, mira, ahí hay agua Ahora, de repente, el arma se rompe y aparece lo bueno Bueno, al parecer el equipo de The Wizard va ganando por bastante Ya que está capturando un punto de control bastante más rápido que ellos Y bueno, estas partidas serán, no lo he dicho antes, A3 Porque si se ha ocurrido hacerlo A3, que ganan dos partidas en los equipos Pues entonces ese equipo se ha ganado porque serían dos sub igualmente Y bueno, de momento va ganando el equipo de The Wizard Es bonito que esto mismo lo estoy haciendo y lo tengo aquí añadido Como se dice, de nuestras personas, ¿no? Lo estoy haciendo al principio, como se dice, en live, o sea, en su comentario en live No sé, en falso live y bueno Porque yo en falso live no sé cómo grabar No tengo todavía un programa así para grabar la voz y después esto Como se dice, no sé Pero bueno, es así Si no, bueno, no os bloqueáis si queréis Pero no tengo nada porque yo se lo voy a grabar en el mundo Pero bueno De hecho, a mí, personalmente, que ríe, que ganase Brian Romero No sé por qué Porque básicamente porque soy un fan de los pequeños de los Digimon Y creo que su nick de Steam es por los Digimon Ya que termina en mod, pero no me hagáis caso Solamente el nick de Steam así que da igual, ¿no? Además, el nombre de The Wizard en Youtube, pues, es más chulo que Brian Romero Así que, no sé, está así Además, él tiene un nombre que tengo aquí apuntado Creo que era, eh, un sé qué de alcachofa con azúcar o algo así, no sé No sé si era algo así No me hagáis mucho caso Así que están bastante igualados los dos Así que, eso sí Además, ahora no Ahora está ganando bastante el equipo de... De como era Este equipo era el de... El de Brian Romero Así que... Pues, yo creo que va a ganar Y no creo que un Scout pueda ser después Si, evidentemente Van a ganar Bueno, van uno a uno Uno pa' uno Así que... El próximo... La próxima partida será La... La definitiva Mirarlo desde una perspectiva más única Mirarlo desde... Una perspectiva... Más estratégica Ahora ¿Os parece? Así Voy a comentarlo todo desde esta perspectiva No, porque no soy más personal No, porque no soy más personal No, 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 no ¿Es el barco? No, no, no ¿Dónde está? ¿Es el jugador? Ah, claro, es que... Está muy cerrado todo Claro, está todo muy cerrado Yo creo que... O sea, el punto definitivo Está aquí arriba No sé si es el que... El que mata a todos aquí arriba O sea, el primero que captura el punto el que gana O el segundo el que mata el punto Pero creo que todo lo definitivo está aquí arriba Bueno, de momento la defensa es que la defensa la tiene en los coales Pero... El... Los rojos están acabando rápidamente con ellos Y sí, al parecer van a ser los ganadores los rojos De... Este punto de control No los totales Ya que... Bueno... Eh... Todavía... Queda en tiempo Para que termine Así que... Bueno, van capturándolo bastante rápido Porque son... Tres scouts Capturando el punto de control Nada más Y... Bueno, vamos a mirar aquí los otules Que van respawneando ahora mismo ¿Qué puntería tengo? Bueno... Eh... La verdad... Eh... Bueno, están llegando por aquí los otules Van a subir arriba A ver que lo pillen Y... A ver... Bueno... Al parecer los otules están capturando aquí todos Y lo dan capturado más rápido que los rojos Pero no... Al parecer los rojos van a ganar Van a ser los ganadores Sí... Van a ganar los rojos Justamente el equipo de... Rayon Romero Mm-hmm Y bueno... Va a terminar el... Eh... Van a terminar el... Van a terminar la partida Han ganado los rojos Feliz... Rayon Romero Eh... Te has ganado el... Te has ganado... El... El... Las armas Las tengo por aquí Ah... Ahora mismo Esto ya ha terminado Vamos a... Salir de esto Y... Las tengo por aquí Aquí tengo las armas Las tenía aparte Eh... Creo que las tenía Ah... Y las tengo Aquí tengo todo esto Esto lo tengo equipado porque es equipo el que le da la gana Yo tengo otras botas por ahí Y bueno... Estas son lo que estas ganado Es poquita cosa comparado con otras... Eh... Con otros... ¿Cómo se dice? Otros sorteos Pero bueno... Esto es lo que tengo yo Y es lo que puedo así dar Y bueno... Aquí lo tenéis Felicidades Y ahora... Si... Estás conectado Eh... Te entregaré... Lo que... Todo esto Y lo grabaré Bueno... Hasta ahora